Estamos haciendo entrega de insumos médicos que pueda, digamos, contribuir y apoyar a combatir esto de la pandemia de COVID-19. Como bien sabemos, estamos pasando momentos difíciles, la pandemia avanza y avanza, los insumos acaban, entonces creemos que es importante que como institución podamos contribuir a Mercedes, de modo que esto... ...nosotros muy complacidos como institución por la dotación que nos están haciendo el día de hoy y que es de mucha necesidad para el trabajo que nos vamos desarrollando día a día en lo que es el resguardo de la salud de la población de nuestro departamento. Esta iniciativa partió para el programa de salud niña-niño-adolescente con la doctora Félix y su equipo de apoyo, los cuales han interactuado con ustedes de manera directa y el resultado de todo este trabajo que se ha desarrollado justamente estamos viendo aquí los insumos que nos están haciendo llegar y que para nosotros es sumamente importante.